Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Gracias por ver el video so this is the hotel maria menu card wedge or non-wedge Chinese Indian lunch and dinner chicken chetunat chicken chetunat Este es el Chiquen Chichu Nard Y este es el South Inmian Parath Vamos a probar. Vamos a probar. Esta es muy flaky. Podemos escuchar la voz también. Esta es muy flaky parata. Muy bien. Muy bien y muy bien. Muy bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Mucho bien. Vamos a probar. No, bendita. Soy masalida. Es muy muy bien. Alde. Podemos la precisa. Podemos la salsa. Está muy bien. Está muy bien. es muy delicioso y muy delicioso cuando me gusta este tipo de spice si ustedes saben que me gusta el spice por favor me comento y si pueden ver que hay muchas de las leves y las pepe de la leche es un buen gusto Si ustedes ven aquí en Hotel Mariah, ¡Suscríbete al Chichilis! 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 Maratimuk 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 ¿Vamos a la biryani? ¿Me he visto en el foto? ¿Vamos a ver en Google? ¿Cómo se ve? Entonces, puedo ver, puedo decir ¿Qué es el masala? A few moments later ¿En el masala? ¿En el masala? Ok, esto es Maratimuk ¿En el masala? ¿Señan? Este es Maratimuk ¿De acuerdo? Esta es la dulzame ¿Eso dice Maratimuk? Y eso dice ingles al random ¿En qué hablo en inglés? ¿Cómo que hemos dicho en el idioma? No sé en más, en la descripcion. ¿De acuerdo? ¿Eso es muy delicioso? No es de delicioso ¿Cómo está? ¿No? 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 Ok, gracias. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el agua? Es el agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Vale? ¡Egg friedadre! Gracias. Ok, chicos, había egg friedadre. y 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 todos llegamos a la comida para la comida les veamos a la vista de un restaurante ahora estamos en 18 horas tenemos el manager de hotel maria ¿cuál es tu nombre? Peter tu nombre es Peter ¿cuándo empezaste este hotel? ¿cuándo empezaste este hotel? en 2000 en 2000 y creo que todo tipo de comida está disponible es un restaurante multi cuisine tandoori, indian, china todo es disponible ¿cuáles son los tiempos? de la mañana 7 a 11.30 de la mañana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.